Hola, soy María Mianovic, soy docente de Diseño de Indumentaria II y estoy con... Claudia Barbera, docente de la carrera de Diseño de Indumentaria. Mi nombre es Fabiola Knop, soy docente de la institución hace 15 años. Lo que valoro de la universidad es el equipo y la libertad también que se le da al docente, tanto a los alumnos como al docente. El docente tiene esa flexibilidad de ver cómo encaramos las temáticas. La verdad que llena de orgullo, hemos hecho todo un recorrido, hemos crecido y realmente sí es orgullo lo que se siente hoy en día cuando uno... te preguntan dónde trabajas, uno dice en la Universidad de Palermo, realmente uno lo dice contento. Mi nombre es Alejandra Churbarín, soy docente de Diseño de Interiores hace casi 18 años en la universidad. La Facultad de Diseño en lo particular es creatividad, es innovación, y tiene que ver con todo eso, con preparar al estudiante para el mercado laboral en esta innovación y creatividad que hoy en día está exigiendo ese mercado. Mi nombre es Andrea Stewart, hace 3 años que estoy en la universidad. Creo que la experiencia como docente de pasar por la universidad, esta universidad, es súper enriquecedora porque la cantidad de opciones que tenemos como docentes para compartir experiencias y para vivir y aprender y seguir capacitándonos, no se da en cualquier situación, no se da en cualquier lado. Tenemos muy buenos resultados, estamos en contacto con nuestros alumnos, luego que egresan y vamos viendo su inserción laboral y esa es la gran satisfacción que nos da todo nuestro trabajo.